La ruina del Dios merece Poderoso, poderoso, de esta manera Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Quien saltaré, la gloria del Señor Quien saltaré, su magia y santo siempre Sala y libera los pecados de tu vida y la alegría Dios vencedor, poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Dale un aplauso al Señor que se sienta Como Él se lo merece, amén